¡Hola! Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar carne molida de res en salsa de chipotle. Queda riquísima y es muy fácil. Ojalá que se queden a ver todo el video porque queda buenísima. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de carne molida de res, chile chipotle es al gusto, la cantidad de chiles, media cucharada sopera de consomé de pollo, una taza de champiñones rebanados, dos jitomates, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto, un trocito de cebolla y aceite el necesario. Es todo lo que vamos a ocupar. Recuerden, no necesitan anotar nada. Aquí abajo, en la descripción del video, aparecen todos los ingredientes que necesitamos. Vamos a comenzar. En un sartén, voy a agregar cucharada y media sopera de aceite. Y aquí vamos a agregar la carne. Y aquí vamos a agregar sal, sal al gusto. Más o menos yo le voy a poner media cucharada cafetera de sal. Y la pimienta al gusto. Y vamos a dejar la carne a que se guise completamente, que ya se vea cocida. La carne ya está lista. Ahora voy a agregarle los champiñones. Los vamos a dejar aquí aproximadamente unos 3 minutos. Y mientras están listos, vamos a preparar la salsa que va a llevar este platillo. Ahora vamos a preparar la salsa. Voy a agregar en el vaso de la licuadora los 2 jitomates. Los tengo partidos por mitad. El trocito de cebolla. El diente de ajo. Aquí voy a agregar también el consomé de pollo. Y yo le voy a agregar 2 chiles chipotle. Si ustedes lo quieren más picoso, le pueden agregar más chile. O si lo quieren con un toquecito nada más de chipotle, con uno es suficiente. Y un ingrediente que me faltó mencionarles es agua. Agua, yo le voy a agregar una taza y voy a licuarlos. De sal no voy a agregarle ahorita nada hasta que lo pruebe qué tal quedó la carne. Y con el consomé de pollo vamos a ver qué tal queda. La salsa ya está lista, quedó perfectamente molida. La pueden agregar así o también la pueden colar. La carne y los champiñones ya están. Los dejé 3 minutos. Entonces le voy a agregar la salsa que tenemos ya lista. Huele riquísimo este platillo de carne molida. Que ya vieron que fácil y rápido se prepara. Ahora sí lo vamos a dejar que hierva de unos 3 minutos, 4 y queda listo. La carne ya está lista. Ahora sí le vamos a apagar. Y ya está lista para servirla. Huele riquísimo. Este platillo de carne molida en salsa de chipotle quedó muy buena. Yo la voy a acompañar con un arroz blanco. Pero pueden acompañarla con un arroz rojo, arroz verde o con unos frijolitos. Les va a quedar delicioso. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta. Espero que les guste. Y recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia. Compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta.